¿Qué pasa? Yo le dije, oye, ¿qué pasa? Están actuando todos y nosotros somos los que estamos mirando aquí. Porque todos los veía. Entonces, de repente yo quería decir algo, y dije algunas cosas, porque en verdad me salía, aunque no me lo dijera de a mí. Pero encontré, en verdad, una enseñanza, una participación entre todo el grupo, increíble. Me sentía, me envío, pasé por muchas emociones, felicidad, alegría, rabia. En un momento sentía que tenía que actuar, como que las cosas que estaban sucediendo eran demasiado fuertes para quedarme como quieta, sin hacer nada. Lloré, como que en un momento quería que me protegiera, me tomé la mano, me tomé un abrazo porque estaba como muy... Iba a desbordar de todo y creo que lo que logran también los actores es involucrarte y por eso todo pasa como pasa. Todo cuaja totalmente natural. No se fuerza nada y creo que eso es lo máximo. Creo que eso es lo más rescatable de todo el teatro. Todos los estados de las emociones humanas. Partí con la ruiza, pero fuerte la ruiza, esta hueá no puede ser, decía yo. Después me invadió como una ternura. Hacia la pobre vieja, anda ahí la hueca, Adriana, anda ahí, Adriana, ahí esto, Adriana, le colgaba a la hueá en la cartel, el bastón. Pasé ahí con la ternura y como un poco con la angustia. Después me vino la pena, es un viaje tremendo esto. La oportunidad que ustedes nos dan de participar, de permitirnos mandarlos a la chucha, porque ellos mandaban a la chucha. Eso me pareció maravilloso, porque uno sale como con otra energía de acá. Me parece increíble, lo felicito acá. Dentro de lo que es cómo la gente se expresa hoy en día, siento que justamente estas son las obras que ayudan a que la gente se pueda expresar un poco más. A soltarse, a decir lo que piensan, a decir lo que se les viene en la cabeza, sin importar lo que vaya a pasar. Porque acá no importa si hiciste algo mal o dijiste algo mal. La gente te lo va a aceptar igual, porque es parte de la obra. Y una obra siempre tiene que continuar. ¡Bravo! 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 ¡